En Los Ángeles, California, cada año se realiza una de las cenas más esperadas por los salvadoreños, dando inicio al mes cívico, una noche de gala en donde se presentan a cada uno de los orgullos salvadoreños, madrina, mariscal y embajadores culturales. Cada uno de ellos son elegidos por su trayectoria y entrega a nuestra comunidad salvadoreña en Los Ángeles, California. Llegó el momento de dar inicio y fue con las sagradas notas de nuestro himno nacional. Las palabras de bienvenida por los fundadores de Defisal no podían faltar. Es un orgullo para nosotros realizar este tipo de evento, así que disfrutemos todos juntos esta noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Un agradecimiento a Dios por permitirnos hacer este evento, porque día a día queremos vivir. El EPG, la prensa gráfica, se hizo presente por segundo año consecutivo, fortaleciendo lazos y acercándose más a la comunidad salvadoreña. Al mismo tiempo, este año otorgaron dos reconocimientos a salvadoreños reconocidos por su labor social. El periódico digital, la misma versión del periódico impreso en El Salvador, ahora puede ser revisada por los salvadoreños en Estados Unidos completamente gratis. Lo importante que vamos a hacer es el puente de información para acercarnos a ustedes y poder comunicar sus noticias que son relevantes para nosotros. Y la tercera noticia es que queremos, a partir de este año, premiar a estos salvadoreños destacados que hacen una diferencia en Los Ángeles. La alegría y opinión de nuestros salvadoreños fue notable al expresar cómo se sienten de participar en este tipo de eventos. Para mí la experiencia es inolvidable, ser la reina de Fisal es un orgullo y más que todo es una alegría llevar y representar a El Salvador en el exterior. Estoy muy feliz, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. A toda la gente linda que nos apoya, muchas gracias. Para mí ha sido un honor y un placer ser parte de este evento de Fisal 2018, de esta gala, como maestra de ceremonia y no solamente porque me hayan tomado en cuenta para este evento, sino para mí como salvadoreña, representar a mi país siempre es un orgullo. Un orgullo, contenta, estoy feliz, un poco nerviosa, pero en verdad es un honor. En verdad un honor siendo padres salvadoreños, el privilegio de nacer aquí y de representar mi país. Me siento muy orgulloso por compartir esta noche este evento con la comunidad salvadoreña. Trabajamos mucho con salvadoreños y ahora ser parte de la comunidad me hace sentir muy feliz. Yo soy originaria de Olocuilta, la ciudad de la pupusa o la capital de la pupusa, donde se hacen las mejores pupusas del mundo. Y para mí es un orgullo estar aquí en Los Ángeles recibiendo este lindo premio, como usted lo ve, orgullo salvadoreño. Y me motiva a seguir adelante ayudando, bueno, ojalá que no sea ni la primera o última vez que me dan este reconocimiento, orgullo salvadoreño. Pues es un gran compromiso, una responsabilidad. El que mi nombre se me haya asignado con este, para mí es un honor. Es una responsabilidad que todavía llevo encima. Creemos que Los Ángeles es la representación más grande de los salvadoreños en Estados Unidos. Para nosotros es una comunidad que nos aporta económicamente, que debemos estar cerca de ellos, que como medio debemos lograr acercarnos para poder ayudarles también en todo lo que esta información les puede servir para mejorar su calidad de vida. Y es así como un año más de FISAL celebra la fiesta y festival de independencia. Por supuesto, esta noche se reconoció a los orgullos salvadoreños que se han entregado a la comunidad salvadoreña, al mariscal, a la madrina del desfile y antecedentes embajadores culturales. Un gran orgullo ser salvadoreño. Desde Los Ángeles, California, para la prensagráfica.com, Ana María Herrera.